¿Qué es lo que se ha convertido en el Congreso de la Comunidad de la Comunidad? Así que, bueno, esto es en principio lo que por primera vez estamos en esta oficina. Así que desearles suerte y también involucrarnos un poquito todo lo que tiene que ver con cosas que tienen que ver con la legislatura en cuanto a subsidio y todo lo demás. Que, bueno, tengo que reconocer que instituciones de nuestro pueblo, bomberos y varias más siempre tenían el estado de la mano de nuestro desaparecido vicegobernador Carlos Peralta. A propósito de la ciudad, bueno, ¿cuáles son los temas más centrales que hoy ocupan la gestión municipal? Sí, los temas más centrales, bueno, específicamente vinimos por todo lo que tiene que ver con el desastre climático que hubo, con el papelerío que hay que hacer, los trámites que hay que hacer, con el tema de subsidios que tiene que ver con el desarrollo social para ver si podemos dar una mano a la gente que perdieron todo lo que es de adentro, colchones, frazadas y todo lo demás. Después con el aporte que el gobernador en principio mandaría a los municipios para su rendición que tiene que ver con canales tapados, con puentes rotos, con la defensa lunar en el caso de Cervantes, con aporte que podamos ayudar al DPA para que nos puedan terminar de limpiar la defensa. Es una zona muy complicada y quedó muy complicada después de este desastre. Y bueno, y otras cosas que tienen que ver también con IPROS y con RENTA para poner en funcionamiento el Banco Provincia que pasó en manos municipales de la mano de este gobierno y bueno, ahora tenemos que hacer todas las mejoras para que estas instituciones sigan trabajando ahí adentro. Gracias. 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 Gracias.